ex ministro de duque se despachó contra el gobierno petro el peor en la historia reciente del país se trata del antiguo jefe de la cartera de justicia quien dijo que después de que pasaran más de dos años del gobierno de gustavo petro colombia experimentado un deterioro sin precedentes el ex ministro de justicia durante la administración del expresidente iván duque en múltiples oportunidades ha cuestionado el gobierno del actual primer mandatario de colombia gustavo petro urgen de hecho en una reciente publicación en su cuenta x del 28 de septiembre el político dijo que en el tiempo que el jefe estado ha dirigido al país en su opinión ha sufrido un deterioro inédito adicionalmente el antiguo funcionario público comentó que éste ha sido el peor gobierno en la historia reciente del país además hizo referencia en las elecciones en 2026 es innegable tras más de dos años del gobierno de petro colombia experimentado un deterioro sin precedentes este ha sido el peor gobierno en la historia reciente del país en 2026 debemos recuperar el rumbo o enfrentaremos un riesgo real de perder nuestra nación tal y como la conocen es hora de actuar por el futuro de colombia escribió luis por medio de su cuenta de x por otro lado en otra publicación de la misma fecha el ex ministro reaccionó a un reciente mensaje en el presidente pedro hablando del presupuesto nacional de 2025 y de la ley de financiamiento puesta sobre la mesa por parte de su gobierno y es que el presidente gustavo petro fue contundente a responder a los cuestionamientos del senador el príncipea el mandatario advirtió que en caso de no aprobarse dicha ley y requerirse un ajuste presupuestario se eliminará todos los subsidios destinados a los sectores más acaudalados de la población si hay que recortar el presupuesto 2025 porque el congreso no aprueba la ley de financiamiento entonces se recortarán todos los subsidios en los sectores ricos el de la población el pueblo no paga el sobre endeudamiento de duque fueron las palabras del mandatario a lo que el ex ministro wilson reyes le respondió que el presidente estaba intentando ocultar la administración de recursos públicos que ha hecho su administración la cual calificó el pésime el presidente ya no sorprende siempre en la misma verborrea pretende volar el estado de derecho y el trámite legal de las reformas procure buscar otra forma de ocultar la pésima administración de los recursos públicos y abandone el mismo discurso de quitarle privilegios a los ricos usted no es una optimista es el presidente de los colombianos respondió el antiguo jefe de cartera la raíz de la controversia radica en la urgencia de llegar recursos para financiar el presupuesto del próximo año con ese fin la cartera de hacienda levo al congreso un proyecto normativo orientado a recaudar 11,8 billones de pesos lo obstante en la iniciativa no logró cosechar el respaldo requerido en el órgano legislativo sumiendo en un mal de incertidumbre la situación fiscal de 2025 uno de los detractores más perros de la polémica ley tributaria fue Efraín Cepeda presidente del senado quien no escatimó críticas hacia el ejecutivo por carecer a su juicio de un plan financiero sólido el legislador expresó abiertamente su preocupación ante la incapacidad gubernamental para lograr una financiación adecuada del presupuesto Cepeda recordó además que el congreso ya había aprobado previamente un cuantioso muerto de 15 billones de pesos como un cheque en blanco para el anterior gobierno siguiendo una fallida puesta oficial por recaudar fondos a través de tribunales de arbitraje por otro lado en declaraciones ofrecidas el pasado martes 24 de septiembre which of race orejuela quien se desempeñó como titular de la cartera de justicia durante el gobierno de Iván Duque abordó el revés sufrido en torno al plan de renunciar drásticamente en un 77 por ciento los recursos destinados a la registraduría nacional del estado civil para la vigencia fiscal de 2025 aunque la intención inicial plasmada en el proyecto del presupuesto general de la nación de aplicar un sustancial recorte a la entidad encargada de los procesos electorales y la identificación ciudadana por el ministro del interior Juan Fernando Cristo quedó descartada y es que el ex ministro Ruiz dijo que demandaría el presupuesto general suspijado por decreto por el presidente Pedro tal y como sugirió el jefe del estado y hacia atrás